Masaje en posición canguro La realización del masaje en contacto piel a piel fue introducido en la adaptación canguro ante la dificultad observada en las madres para manipular con confianza a su hijo prematuro y o de bajo peso, haciéndolas sentir satisfechas como protagonistas en el cuidado emocional y físico de su hijo. Es una de las técnicas de estímulo físico más antiguas que produce reacciones metabólicas, biológicas, psicológicas y sociales beneficiosas. Siempre se debe realizar en posición canguro. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el gorro al bebé y vamos a hacerle todo el cuero cabellero. Todo, todo. Listo, así. La idea es peinar bien al bebé. Mamás, ustedes van a encontrar en la cabeza de sus bebés unos huecos que son las fontanelas o molleras. Hay una grande aquí arriba, dos pequeñas al lado de las orejas y una pequeña aquí detrás en la parte posterior. Vamos a pasar con la yema del dedo a la oreja, solo la oreja que está hacia afuera. Entonces, por ejemplo, tú puedes bajar un poco la faja y cada uno de los círculos de la oreja del bebé. Pero entonces también quiero que se haga presión. El nivel de presión lo va a decidir el bebé. Si al bebé le gusta, se queda tranquilo. Si ya le hicimos a la oreja, vamos a pasar a la media cara, la cara que está hacia afuera. Entonces, la frente de la línea media hacia atrás. Esto da su frente. Entonces, mamá, es firme. No lo haga muy suave. Es firme. Alrededor del ojo, hacia atrás. De la nariz, hacia atrás. Toda su cara. Bien firme, bien firme. Perfecto. Y ustedes con sus hijos van a definir qué tan rápido, qué tan suave, qué tan duro. El bebé les va a decir, me gusta, no me gusta. Si al bebé no le gusta, va a llorar o va a estar inquieto. Si le gusta, va a estar tranquilo como está su bebé. Vamos a bajar la faja y se la deja sosteniendo la cola. Luego, sosteniendo el bebé de la cabeza y la espalda, le quitamos la camiseta. ¿Listo? Me aplico el aceite. Acuérdense que es aceite de cocina. Le gira solo canola. Y le vamos a masajear la espalda. Lado derecho, por ejemplo, hacia las costillas. Luego el hombro y de una vez nos vamos a la mano. Cada dedo, toda la mano y de una vez nos vamos al brazo. Entonces el brazo es como si lo estuviéramos amasando. De la mano hasta el hombro. Y luego vuelvo a la mano y aprieto y subo, aprieto y subo. Si le hice todo a un lado, cojo mi bebé de la cabeza y de la espalda y me voy al otro lado. Entonces, espalda, hombro y me voy dedo, toda la mano y hacia arriba todo el brazo. Entonces, mira, bajamos la faja y le soltamos un lado del pañal. Están perfectos los niños, relajados. Y si quieres, el pañal es más como si lo doblamos así, ¿ves? Entonces, como si estuviéramos pintando, pintado, puntos, puntos y pellizcos pequeños. Bien, masajeamos toda la zona del pañal. Si ya acabamos, podemos pasar a las piernas igual que en los brazos. Entonces, cada dedo, todo el pie y toda la pierna hacia arriba. Si ya acabamos de hacerle el masaje al bebé en las piernas, lo tomamos de la cola y la cabeza y le damos la vuelta. Y lo vamos a poner así, de frente. Le vamos a hacer, miren, medio pecho, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. Y finalmente, en su abdomen. Le vamos a hacer alrededor del ombligo. En círculos. En el sentido de la amanecidad del reloj. O en forma de camino. Suave. Y de esta forma le sacamos los gases al bebé cuando tiene cólico. Y lo aprietas fuerte contra ti. Le das un abrazo especial y le dices que terminamos. Muy bien. Y ahora, suavemente, el bebé después del masaje se despierta, come muy bien. Y lo empezamos a vestir igual. Con una mano, sociéndole la espalda en la cabeza y lo vestimos. Y ahora, suavemente, el bebé después del masaje se despierta, come muy bien. Y ahora, suavemente, el bebé después del masaje se despierta. Y ahora, suavemente, el bebé después del masaje se despierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.